Nuestros dos siguientes invitados son de los pioneros del mundo de los blogs en este país. En este momento vamos a echar la vista atrás para ver cómo ha evolucionado esa herramienta llamada blog y toda la comunidad a su alrededor. Qué estrategias y servicios se utilizan ahora, cómo hemos cambiado junto a nuestros blogs, seguiremos escribiendo en el blog a la vez que mantenemos la conversación en las redes sociales. Jovenzuelos, aprendan y escuchen. Overblog patrocina esta charla, esta interesante ponencia. Overblog la apoya y gracias a ellos podremos escucharla. El blog sociable, así se titula, la podéis comentar con el hashtag blogsocialeve, blogsocialeve y si queréis ir preparando alguna pregunta le agregáis una P al final, blogsocialeve. Uno es autor del blog, del blog por excelencia, el que sale siempre que se menciona la palabra blog y la palabra España es este. Son tres autores y él es uno de esos tres vengadores prácticamente, grandes superhéroes de la blogosfera. Y el otro es CEO de Networking Activo, una empresa que se mueve por todo el país y de la cual han salido muchísimos proyectos muy interesantes. Ambos son dos clásicos no sólo de la blogosfera sino del mundo internet en España. Es fantástico tenerles aquí en esta noche en evento blog. Un fuerte aplauso para, como le llamaban el otro día en la tele, Javier Pedreira, para los amigos Wicho y a Emilio Márquez. Marchando. Vamos a comenzar el show. El blog sociable. Por cierto, un placer. Arroba Wicho. Arroba Emilio Márquez. Esto del blog sociable. Somos bloggers, somos tuiteros, somos feibuqueros. Empezamos a tener un poquitín de pequeño cacao mental con todos los apellidos que se nos pueden agregar a nuestra actividad en identidad digital, redes sociales, blogs. Así que un placer compartir contigo en esta charla y esperemos que sea un buen mano a mano. Así que el blog sociable. Abuelo Cebolleta, no sé quién de los dos tendrá más canas. Bueno, lo podemos discutir, a ver quién lleva más tiempo haciendo esta cosa, quién peina más canas. Pues yo pelo últimamente. Así que empezamos jovencitos y empezamos hace mucho tiempo porque esto del blog sociable, los blogs, estar e interactuar en redes sociales, empezamos sobre el 92 aproximadamente, años más, años menos los dos. Lo de las redes sociales era un poco irin ciencia ficción que a nadie se le hubiera ocurrido, pero los dos estábamos en redes telemáticas, Fidonet, BBS. Al final, esto de comunicar prácticamente lo que tenemos es inquietud. Lo que queremos es comunicar, lo que queremos es estar ahí, lo que queremos es conocer gente, que es nuestra gran plación. Y entonces, nosotros ambos dos, 20 añitos ya a estas alturas y nos empezamos a meter en eso de Fidonet. Lo de Fidonet, comparado con ahora tenemos internet social, móvil, presente, empieza a ver la tecnología ser ubicua, eso de conectarnos a redes telemáticas, ¿cómo fue tu experiencia? Fidonet. Era una aventura porque primero tenías que tener un módem de esas cosas que chirriaban al teléfono, te miraban con cara rara cuando te ponías a instalar esos cacharros. Donde la familia se lo tomó muy mal cuando levantaba el teléfono y empezaba a chirriar. No descolgáis el teléfono que lo estoy usando yo, aunque parezca que no. Y la movida es que ahora estamos súper acostumbrados a que yo envíe un correo electrónico y llegue al momento al otro lado del mundo. En aquellos tiempos tú colgabas tu mensaje en una BBS que con un poco de ser te lo retransmitía otra, otra, otra y llegaba, por ejemplo, a ti. Yo desde Coroña te enviaba un correo. Entre tú y yo podía pasar una semana para llegar un mensajito y aún así teníamos muchas ganas de estar ahí. Y aún así insistíamos y nos gastábamos la pasta en pagar las conexiones de teléfono. Yo además viviendo en provincias, o tú, muchas veces eso suponía llamar a un nodo que estaba en Madrid, una llamada interprovincial, con lo que era una pasta. Pero ya teníamos ganas de contar cosas, que eso yo creo que es fundamental y lo que no ha cambiado hasta ahora. Y de hecho, Microcielbos, lo empezaste muy poquito después de estar en redes telemáticas tipo BBS. Sí, Alvin, Nacho y yo nos conocíamos de listas de correo, de estas cosas que ya casi nadie usa, que ahora se llaman Google Groups y cosas de este estilo. Y se nos ocurrió que podía ser divertido eso de montar un blog, de lo que se empezaba a hablar. En Estados Unidos ya había blogs. Lo que pasa es que yo muchas veces, en vez de blog, digo que tengo una página en internet, que es más fácil para que la gente lo entienda, porque había gente ya publicando en aquella época que nos parecía que ellos tenían cosas que contar, nosotros nos apetecía y montamos Microcielbos allá por 2003. Y la comunicación continuó, empezamos redes telemáticas, a partir de ahí empezaron las primeras páginas web en un HTML completamente básico, pasamos, empieza a nacer el IRC hispano, el IRC hispano se llena con 40.000 personas simultáneas, que para finales de los 90 y pico aquello era una brutalidad y donde estaba todo el mundo. Y la gente quería seguir comunicándose, empezamos, empezáis el blog, empezáis a tener mucho éxito, continúa internet su desarrollo y empieza y llega MySpace y empieza cambiando un paradigma de navegación donde hasta ese momento nos buscábamos todos en Google, nos chateábamos en los IRC, en LatinChat, IRC hispano, lo que fuera, llega MySpace y empieza a triunfar. Y hoy día nadie se acuerda de MySpace. Llegó después Facebook, fue la gran moda, todo el mundo tenía que estar en Facebook, el Festo de Barlleno, todo el mundo quiere estar donde está todo el mundo, hace Facebook. Luego llega Twitter, que es la gran moda con la televisión, donde primero nos metemos los irradotes, los head users y al tiempo nos apartan, nos echan un poquitín y empiezan a entrar el mundo rosa, los famosos, los músicos, los cantantes, empiezan los trending topics de fútbol, de televisión y a los heavy users, a los frikis, a los gits nos acaban echando de Twitter. Pero seguimos queriendo comunicar y seguimos estando en blogs y en un momento determinado en el cual EVE, en el séptimo año 2005, aquello del blog triunfa y aquello del blog es la gran moda y aquello del blog empieza a meterse y quiere meterse todo el mundo. Entonces, al final lo que queremos todo el mundo es comunicar. Sí, lo que pasa es que en nuestro caso tuvimos un problema con el éxito que tuvo Microsiervos. Microsiervos, os decía hace un rato, nació en verano de 2003 y en diciembre de 2005 teníamos un problema con los comentarios. Había tal cantidad de comentarios en Microsiervos que nos teníamos que pasar muchas horas al día haciendo jardinería de comentarios, manteniendo aquello con un poco de cordura, si no queríamos dejar que se convirtiera en una jungla, algo a lo que no estábamos dispuestos. Yo no estoy dispuesto, mi blog es mi casa en internet y no estoy dispuesto a dejar que la gente venga y haga lo que le dé la gana. Otra opción es pasar de todo y no moderar los comentarios, no borrarlos, pero nosotros no queríamos hacer eso. Y nos encontramos en un momento dado con que el volumen era tan grande que no nos dejaba tiempo para escribir. Aparte de que luego entramos en consideraciones legales, o sea, hay varios casos en este país de personas que han tenido problemas por comentarios o terceros en su blog. Sí, porque al final somos responsables de lo que digan terceros. Además, de hecho, lo suyo sería que el dueño de un foro, el dueño de un blog, no tuviéramos unas ciertas responsabilidades por lo que hizo un tercero. Mira, si le ha dicho Juan, que Juan tenga las consecuencias, pero no, las consecuencias van hacia nosotros. Decidís cerrar comentarios. Entonces, en diciembre de 2005 tomamos una decisión complicada. En ese momento le dimos muchas vueltas, vimos si había alguna alternativa técnica que nos permitiera pedir a los usuarios que se registraran de alguna forma o algo así para tener aquello un poco controlado. Pero como no nos pareció que hubiera forma, decidimos cerrar los comentarios y se monta el pollo blogosférico del siglo. ¿Qué cosas os dijeron aproximadamente? Nos dijeron de todo menos lindos. Sobre todo, nos decían, esto deja de ser un blog y os vais a quedar sin tráfico. ¿El tráfico cómo fue? Siguió creciendo. No se había afectado para nada. Dejar a ver comentarios quiere decir que a la gente le costaba un poquito más. En vez de llegar a decir prime y este tipo de cosas, pues tenía que reñarnos un formulario y mandarnos un comentario. Por cierto, ¿quiénes de los aquí presentes habéis luchado alguna vez por un prime en microsiervos, un prime en escolar.net u otros blogs? Levantadme unita. ¿Alguien que se atreva a decir le ha intentado ser un prime? Nadie se atreve. ¿Soy tímido? Hay un valiente. Hay un valiente. Vale, bien que yo soy mi doce gatito y veo poco otras cosas. Entonces, sí, el prime había competición por ser los primes. Sí, además es que no aportaban realmente mucho. El siguiente que aparecía también ponía prime porque no había visto el primer prime del primer prime, entonces era un lío. Y luego, sobre todo, la gente no se lee entre sí en los comentarios. La gente no lee las anotaciones. Vamos a ver, seamos serios. Hace no mucho publicamos en la parte que llegamos a aviones en microsiervos una historia de que Ryanair iba a empezar a ofrecer vuelos en los que tú pagabas un poco más, pero te aseguraban que en ese vuelo no viajaban niños. Esto lo publicaron un 1 de abril. El 1 de abril es equivalente a los sajón a nuestros santos inocentes. Y así lo pusimos. Ah, mis fijaros de Ryanair qué cachondos que ponen esto, no sé qué, esta idea. Sabemos que es una broma, pero igual alguien estaría dispuesto a pagar. El primer comentario venía a ser, va, apringaos, os lo han colado. Dicen, tío, léete la anotación, que son dos párrafos. Es complicado que los comentarios aporten algo. Y de hecho, Minide acaba de cerrar los comentarios. Hace un mes, escaso. Y más o menos con los mismos argumentos que nosotros. Toma, nos encontramos que la conversación que nos encantaba tanto en los primeros EVs, a partir del 2005, conforme llegó Facebook, se la llevó, nos la robó, nos la barrotó, nos la quitó de las manos. Y entonces, nosotros como blogueros nos fuimos detrás de nuestra conversación, nos fuimos a Facebook y empezamos a compartir las entradas y a comentar por allí. ¿Qué ocurre? Que nos quitaba ciertos tipos de problemas. ¿Por qué? Porque el caso de problemática de comentarios de barran contra el blog, pues mira, en Facebook, ¿qué ocurre? Que la gente no se atreve a ser un troll. ¿Por qué? Porque con su cara, su nombre, su hermano, su madre conectados en el perfil de Facebook, pocos se atreven. En los blogs se nos quedaron los parroquianos muy activistas o algún troleo sí que quedó en blog, porque mira, ya que no puedo trolear en Facebook o trolear en blogs. Pero nos encontramos hoy día que la problemática de legalidad que nos encontramos con los comentarios se ha pasado a las redes sociales y hoy día nos encontramos políticos que no recuerdan que está conectado ese poobel-boobel con su Twitter y aparece inmediatamente ese aviso y se monta el trending topic. Nos encontramos con ese deportista que, familias pequeñitos, mandan fotos a Twitter, se montan también el trending topic y se acaba liando muy parda. Y donde se lía parda no es en los blogs, es en las redes sociales. Entonces, al final, la legalidad, los problemas, nos encontramos con que en las redes sociales se pueda acabar liando parda, nosotros, nuestra identidad digital, cuando en realidad tampoco debería de merecer tanto que se liara tanto lío. Tampoco es la mayor gravedad del mundo el no recordar que está conectado a una aplicación con una determinada red social. Se monta demasiado lío cuando son errores humanos que todo el mundo podemos acabar cometiendo. Entonces, nos encontramos que los bloggers queremos estar en redes sociales y nos encontramos con que Facebook es la que todo el mundo está y por tráfico nos manda visitas. ¿Y tu experiencia con redes sociales? Nuestra experiencia, nosotros llegamos un poco tarde. No somos unos genios. Yo cuando Apple sacó la iPod dije, están locos, van a hundir a la empresa. Y fijaros los cientos de millones de iPods que han vendido hasta ahora. O sea, que ya sabéis, os podéis hacer una idea de lo que controlamos. Nosotros llegamos un poco tarde a Twitter. Nos creamos una cuenta en Twitter casi tan pronto como Twitter apareció, pero no sabíamos muy bien para qué usarla. Y en Facebook, tres cuartos de lo mismo. Luego, con el tiempo, empezamos a utilizarlo como plataforma de hacer llegar nuestros contenidos a la gente que estaba en esas redes sociales. Y en Facebook tenemos como 13 mil y pico amiguitos que generan bastante tráfico, curiosamente. Proporcionalmente generan mucho más tráfico que los 200 y pico mil, 201 mil seguidores o algo así que tenemos en Twitter. Lo que pasa es que tú tenías una comunidad muy fuerte previa y aquí, claro, es fácil tener tres mil amiguitos sobre un blog profundamente conocido. Pero el problema con Facebook nos viene que tú partes de cero y dices, pues mira, quiero tener amiguitos en Facebook. Pues mira, como no te queréis una página de señoras que se pongan bolsas de basura a la cabeza, va a ser complicado que tengas un montón de usuarios en tus perfiles. Con lo cual nos encontramos que… Es complicado si lo quieres hacer bien, pero sabemos que hay gente que hace trampas. Tú seguro que sabes, tú que te dedicas más a este tipo de cosas. Seguro que podrías… No vamos a decir nombres, ¿verdad? Pero seguro que podrías… Acaba de decir que conozco más de trampas. Le llaman estrategias. Vale. Le llaman estrategias en social… Chama YX que decimos en mi tierra, pero todos sabemos que se compran followers, que se compran amiguitos en Facebook… Sí. Los cuales al final no valen absolutamente para nada. No sirven de nada. Pero ¿qué ocurre? Que en Facebook compras por publicidad y compras usuarios… Y que después… Ay, por cierto, después de comprar usuarios en Facebook, da la casualidad de que llega a Facebook y te dice, te vuelve a pasar por caja, porque aquellos usuarios que pagaste por publicidad, si no le pones dinero, no apareces en su timeline, en su newsfeed y no apareces. Entonces, nos encontramos que un Facebook donde la gente empezó a dejar de promocionar sus URLs de blog, empezó a promocionar sus vanity URLs de Facebook y se probió loca con el Facebook. Estamos… Estemos todo el mundo ahí, pero da la casualidad. Paga, paga, paga. El blog era nuestro centro de identidad digital, era nuestro, nuestra propiedad, nuestro .com.es, pero llega Facebook y dice, vale, te dejo atraer con muchísimos usuarios, pero a la casualidad que pagas para tener usuarios y luego pagas para que te vean. Entonces, mal negocio estamos haciendo promocionando Facebook y moviendo Facebook. Y con Twitter… Y con Twitter muchísimos, muchísimos seguidores… ¿Cuántos? Doscientos mil, doscientos uno mil, una cosa así. Vale. Lo que pasa es que yo siempre digo que en una cuenta… En MicroServos no, porque Twitter se ha convertido en el sustituto de los RSS. No sé si aquí hay alguno que siga utilizando RSS. Por cierto, al final todos los años queremos acabar matando algo… Venga, vamos a matar los RSS. Y matamos… Por cierto, ya hasta podemos dar por muertos los RSS. Los dejamos por lo menos en línea plana. MicroServos tiene desde hace años unos 110, 115 mil suscriptores por RSS. Y no te ha pasado que alguna vez tienes más retuits que visitas desde Twitter. También pasa. Es que a eso iba. O sea, los RSS se han quedado en planos. Twitter lo sustituye. Facebook no. Es otro tipo de uso. También es cierto que en Twitter te pueden hacer un montón de menciones, pero la cantidad de gente que hace click es muy bajita. Dos, un tres por ciento y creo que me estoy pasando ya. Sí, y está a punto de salir a la bolsa, está a punto de empezar a decirnos pasemos por caja. Luego nos encontramos en otras redes sociales como Google Plus, de la cual yo soy fan porque me dejó sobornar. ¿Quién está en Google Plus? Google Plus es un genial. Yo estoy en Google Plus. ¿Algún problema? No, a ver, sí. Yo tengo una cuenta en Google Plus, pero como Google se empeña en que no puedo llamarme Wicho porque quieren que me llame como me llama la gente en el mundo real, yo digo, coño, Wicho, pues tengo un problema con Google Plus. Solo mi madre y Google Plus me llaman Javier. Bueno, y el tío aquel de teledeporte hace un par de semanas que se empeñaba en llamarme cualquier cosa menos Wicho y eso que yo insistía. Así que Google Plus no te quiere y no te lleva aquí con ella, ¿no? No te quiere nada. Vale, pues entonces al final ahí, mira, por lo menos yo con Google Plus tengo el punto positivo de que aquellas personas que diferenciaban que Gmail es mejor web mailer que Hotmail están en Google Plus. A mí me vale por ahí. Vale, igual hay usuarios un poco más avanzados, un poco más… Cuatro gatos, estamos. Pero estamos cuatro gatos, por lo menos. Pero el tema es que eso, que nos empeñamos en conseguir seguidores en las redes sociales y todo eso. Y yo creo que, insisto, igual para la cuenta de Microservos, en mi experiencia que no tenemos, que vamos aprendiendo dando golpes como todo el mundo. En Microservos está bien porque es una forma de distribuir nuestro contenido. Pero, por ejemplo, en mi cuenta personal yo tengo como 20.000 seguidores, una cosa de 19.000 y pico. Y la gente se asombra de eso. Yo digo, ¿y qué? ¿Para qué me sirven? O sea, no sé cuántos son zombies y no sé cuántos son de estos que se dieron de alta un día y les aparecí por ahí y no saben ni quién soy. Yo siempre digo que lo que importa en las redes sociales en general, y en Twitter en particular, son las arrobas. Si alguien me envía un arroba wicho, yo probablemente no lo esté siguiendo porque es imposible seguir de 19.000 y pico personas. Pero hay que estar atento a la conversación. Lo mismo que hacemos con la cuenta de Microservos. Nos sirve para estar atentos a la que nos cuenta la gente. De hecho, entre una red, tú tienes 13.000, 200.000 y otras, pero lo interesante son los replis, la interacción, la comunicación. Lo mismo que queríamos con los blogs. Ah, da la casualidad de que con las redes sociales lo mismo que queremos es comunicarnos. Efectivamente. Al final es lo mismo. Hay, por cierto, en Quora nos damos todo el mundo de alta a lo burro y a lo bestia. Ué, todo el mundo en Quora. ¿Tú estás en Quora? Yo tengo cuenta en Quora, pero creo que… ¿Tiene cuenta? Bien, bravo. Sí, me conecté el primer día y dije, ah, mira, qué bien. Y luego vino cuando dijeron, no, que no queremos gente que no escribe en inglés. Bueno, vale, yo sé escribir en inglés, pero soy español. Paso. Paso. Pinterest, locura. Por Pinterest, por cierto, de los aquí activos seguramente seremos el grupo social en España que más nos guste Pinterest. Al mundo no tiene ni idea lo que es Pinterest. Al fin y al cabo, admitámoslo. Algunos si queréis pegarme, pero nadie sabe lo que es Pinterest. El mundo en general no tiene ni idea qué es Internet, los blogs y las redes sociales. Eso es algo en lo que deberíamos bajarnos un poco a la tierra. Nosotros aquí todos nos conocemos, sabemos casi todos nuestros arrobas y esas cosas, pero yo os puedo decir que nunca me ha parado tanta gente en la calle. Me han surgido tantos comentarios como, oh, te vi en el rollo, sabéis, estuve en la retransmisión del salto de Félix Van Gardner en Teledeporte. Lo hacéis con suerte. Nunca jamás tanta gente en estas dos semanas que han pasado me paró por la calle diciendo, oye, te escuché, te vi en la tele, no sé qué, y llevo diez años casi con el blog. No, no, llevo diez años siendo número uno de blogs, dando un montón de caña y te ven por la tele y es donde ahora existes. Efectivamente. Me pasó lo mismo. El verano pasado la NASA me invitó a ver el último lanzamiento de un transbordador espacial. Yo en otra vida me quiero llamar Wicho, por cierto. Os di la brasa, a los que nos lleguéis por Twitter, todo lo que podía y un poco más. Vale, me odiabais mucho, tal y cual. De nuevo, la gente del mundo real, lo llamo mundo real no porque entienda que Internet es menos real, pero la gente 1.0, ¿vale? La gente no está tan conectada hasta que la agencia de FIP se enteró de que había un español en el lanzamiento y me hicieron una entrevista y la publicaron, tampoco se habían enterado de nada. O sea, que eso, yo insisto en que sí, que nos lo pasamos muy bien, que las redes sociales están muy bien, pero que hay que valorar. Y somos, además, yo intento ser yo con mi cuenta arroba Wicho. Lo que pasa es que luego muchas veces te encuentras con que la gente no es tan así, que intenta seguir estrategias raras para conseguir followers, que yo creo que al final es un error porque te acaban pillando. Otra cosa es si eres una cuenta un poco más profesional, que a lo mejor necesitas mantener otro tipo de perfil. Ahí quizás tú nos puedas contar un poco más. No, es que para todo tipo de cuenta profesional nos encontramos que Google es Dios. Porque todo el mundo, nada más que se plantea, mira, pues en mi empresa me van a poder saber qué soy, qué hago en mi vida, inmediatamente todo el mundo te googlea. Y al fin y al cabo, todo el mundo vivimos esclavos de lo que Google dice de nosotros. ¿Que Google dice de nosotros que el primer resultado es nuestro blog personal? Pues mira, pues personalmente de puta madre lo hemos hecho bien. Pero si no, dicen, hay algunas empresas llamadas Ikea, por ejemplo, que contigo lo sufren mucho. No, fue Alvi, fue Alvi el que escribió el post de Ikea. Pero también es anecdótico, Ikea le da igual porque no vende por internet. Entonces tú buscas Ikea y salimos con un post nuestro que se llama algo así como Ikea, dos puntos como minten a los clientes, sale de quintos estos resultados. Seis o siete años después de haber sido escrito. Sí, pero cuando saliste, te viviste machacando a la pobre Ikea, pobrecita, y se sintió masacrada vilmente. Pero, no, yo creo que no. A ver. Lo hizo mal, vamos, lo hizo mal. Pero ahí estaba Google y lo que importaba no era lo que hubieras dicho tú. Eso es el tema. Sino que Google decía que tú estabas ahí posicionado. Pero luego la gente, no sé, no los tengo contados, pero seguro que son docenas, si no más de algún centenar de mensajes que nos llegan pidiendo empleo en Ikea o diciéndome falta tal pieza de este Google. Gracias en realidad a Google. Por Google. Por Google. Porque Google es quien manda. Entonces, yo creo que ahí es donde debemos hacer hincapié en que es importante conseguir que Google trate bien a lo que es nuestra identidad en internet. Y yo creo que ahí volvemos al blog. Sí. Alguien me preguntaba esta tarde, bueno, tiene un proyecto en internet, que si mejor hacerlo a través de Facebook, promocionarlo ahí o promocionarlo en el blog. Yo le dije, mantén tu página en Facebook, intenta moverlo ahí, pero conserva tu blog porque, aunque dependemos siempre de las condiciones de uso, siempre al final te pueden echar si quieren... Por cierto, al final, ¿alguien en su vida, alguien de los mil y pico presentes en esta sala plenaria se ha leído todos los términos de servicio de alguna red social que use? Es para darle un premio. Ni de coña. ¿Se las ha leído entera a alguien? Ni de coña. Tú verás mejor que yo. ¿Alguien le ha levantado la manita? No, es mentira, es mentira. O eres abogada o si no, no me lo creo. Ah, por cierto, un aplauso para que te haya levantado la mano, por favor. Ahí, ahí, una campeona. Pero bueno, ya veis. Porque... Una de mil y pico, ¿no? Es un hito, es un hito. La coña es que yo creo que eso, que... Que creo que los blogs tienen que seguir siendo un sitio donde... Que representen nuestra identidad digital. Intentar que Google lleve, cuando tú buscas a Emilio Márquez, cuando buscas WeChat, que Google te lleve a tu blog, a donde quieres que te lleve. Y que todas estas cosas que estamos haciendo por las redes sociales sean un apoyo para llegar a... Sí, lo que pasa es que, lo que pasa es que, al final, la recomendación es mover nuestra identidad digital que vaya a nuestro blog y desde nuestro blog lo movamos, lo pivotamos con distintas redes sociales. Lo que pasa es que, al final, resulta difícil. O sea, estamos en Twitter, en Facebook, en Google, en LinkedIn, en Pandora, en Cora, en la que quieras. ¿Cómo lo hacemos? Tiene curro... A ver, hay herramientas que lo hacen automáticamente. Por ejemplo, lo que publicamos en microservos sale gracias a deliver.it, d-l-v-r.it, sale publicado automáticamente en Twitter o en Facebook. Y eso sirve, por ejemplo, para los artículos que publicamos en microservos. Pero yo, durante un tiempo, tuve enlazado mi Twitter con Facebook, con mi perfil de Facebook. Y no sirve, es una tontería, porque lo que cuentas en un sitio es distinto a lo que cuentas en otro. No, y nos acabamos encontrando que cada red social, hay que tratarla con cariño, hay que tratarla de una forma diferencial. Hay herramientas que te pueden facilitar un poco la vida, pero al final, hay que pensar. Hay que ver lo que cuentas en cada sitio, cómo lo cuentas, cómo te deja contarlo cada una de esas plataformas. Entonces, nos encontramos que, si usas herramientas de publicación automática en todas las redes sociales, cada red social tiene una forma diferente de manejarlo. Y a mí, personalmente, que yo, el social media, pues, por lo que es mi branding personal, una cuenta, pues, yo prefiero hacerlo artesanalmente. Y lo que digo en Twitter, pues, es diferente de lo que digo en Facebook, y es diferente de lo que digo en Google Plus, y es diferente de lo que digo en LinkedIn. Y no sé cómo todavía no tengo, todavía no se me va la cabeza con tantas redes sociales. Y a veces metemos las patas, pero bueno, somos humanos, no pasa nada, ¿no? Sí, pero lo que yo sé es que, al final, fluye todo a mi blog personal, y yo, personalmente, me cambié a Overblog como herramienta. ¿Por qué? Porque en mi blog personal fluye todo, Instagram, Flickr, LinkedIn, lo que es Twitter, Facebook, y todo acaba con Overblog en mi blog personal. Con lo cual, quien me quiera seguir como yo completo, que me vaya al blog, que todo fluya ahí. Pero en Twitter digo unas cosas, en Facebook digo otras, pero digo lo mismo, pero con acentos diferentes, con pequeñas diferenciaciones. Porque en Twitter, el humor negro, triunfa, encantada. Tú vas a decir algo en plan contundente en Twitter, triunfa. ¿Tú quieres tener conversaciones? En Facebook. ¿Tú quieres ponerte geek? En Google Plus. Y, al final, en cada red social, hay que tratarla de una forma diferente y, personalmente, para mí, la forma adecuada artesanal, claro, si llevas 25 cuentas, empieza a ser un poquitín complicado. Es complicado. Pero bueno, yo creo que eso, que el resumen de nuestra charla hoy es que los blogs no están muertos, no había que matar a todo el mundo, que han dejado estar de moda y todas las cosas. Hemos dado muchas vueltas, pero al final, Emilio y yo, creemos que siguen siendo como la base de nuestra presencia en Internet. Un blog, un podcast, una página de vídeos de YouTube, lo que tú quieras, ¿no? Pero el sitio donde tú quieres contar tu historia. Y hay que cuidarla y hay que intentar, pues eso. Por cierto, ¿os acordáis de aquella charla de EVE tan mítica que fue El blog ha muerto? Que fue muy conocida, que luego la gente dijo, no, al par de siguientes EVE, el blog está más vivo que nunca. Y ¿sabéis lo que os digo yo, personalmente? Que, en verdad, que sí, el blog murió. O sea, y tampoco pasa nada. Si queréis masacrarme vivo a darme caña con arroba a Emilio Marquez, pero sí, el blog murió. ¿Por qué? Porque Twitter es la moda donde el que quiere dar caña, el que quiere darse a conocer, el que quiere tener seguidores, el que quiere comunicar. Al fin y al cabo, hoy día se plantea empezar en Twitter, empezar en Facebook. Y se plantea el tema del blog como un sitio donde aportar conocimiento a artículos mayores, pero donde quiere hacer instantáneo se va a redes sociales hoy día. Donde te puedes comer problemas de términos de servicio. Entonces, personalmente, tenemos que adaptarnos. Adaptarnos a que cada red social vaya muriendo, vayan subiendo, vayan bajando. Quién sabe si Facebook, no la cambiarán como red social, pero si habrá un cambio de paradigma donde el día de mañana Facebook no tenga tanta importancia. Donde a los tuiteros, los isliadotes que éramos nosotros, nos acabaron apartando de Twitter y eso hay que reconocerlo. Donde ya no está tan de moda tener un blog. Tenemos blogs todos los presentes y nos quedan muchos años de estar aquí. Pero el día de mañana, nosotros lo que queremos a fin y al cabo es dejar huellas, comunicarnos, dejar una impronta. La isla impronta, la hacemos, si la queremos hacer adecuadamente con el blog, pero también estando en redes sociales, teniendo en cuenta que nos cambiarán los servicios, teniendo en cuenta que nos acabarán echando, que nos pueden borrar los perfiles, que de tu propio blog personal no nos pueden acabar borrando. Pero hay que tener muchísimo cuidado porque todo esto avanza, todo esto cambia muy rápidamente y tenemos que adaptarnos. ¿Cuál será el futuro cambio de paradigma? ¿Cuál será el próximo cambio de paradigma en lo próximo? Ojalá lo supiera, no estaría aquí, estarían las Bahamas tomándome... No, estarías millonarias si lo supiera. Entonces, el detalle está que no tenemos absolutamente ni idea de lo que ocurrirá en el futuro. Pero lo que sí hay que tener muy claro es que el blog es parte de nuestra identidad digital. El que quiere hoy comenzar algo, pues hace cinco años empezaba con un blog, hoy empieza con un Twitter. Pero yo creo que quienes estamos planteando trabajar con blogs nos estamos acertando y lo estamos haciendo bien. Hay que plantearse que nos tendremos que adaptar a las redes sociales a que cada vez el tema de legalidad se pondrá cada vez más complicado. Pero que al fin y al cabo lo que quienes empezamos hace 20 años en redes telemáticas FIDONET era porque queríamos comunicar. Os abristeis un blog, miro siervo, porque queríais comunicar. Os abristeis todos vosotros un blog, porque queríais comunicar. Hoy se habla y la gente un Twitter, el cual tenemos, pero da igual si mañana muere Twitter. Entonces, por cierto, la pregunta de cada año y de leve es ¿qué murirá? ¿Y qué? ¿Nos adaptaremos? ¿Cambiaremos? ¿Nos iremos donde se vaya la conversación? ¿Nos iremos donde se vaya la comunicación? Y seguiremos dejando impronta. Por eso somos bloggers. Por eso estamos aquí en el evento blog. Por eso nos hemos desplazado. Por eso estamos twitteando. Por eso estamos dando un montón de cañas. Entonces, al final, somos personas y queremos dejar huellas. ¿Todos los presentes en este salón plenario queremos dejar huellas? ¿Os pregunto? ¿Sí? ¿Sí y no? Vale. Entonces, la cuestión es... Hacednos alguna pregunta, ya que queréis dejar huellas. Hacednos una pregunta y darnos caña. Por cierto, adaptémonos y seamos bloggers, seamos tuiteros, seamos sociales. Pero dejemos huellas ante todo. Muchas gracias. Bien, las preguntas para Gucho y para Emilio. Allí detrás tenemos una pregunta. Hola, ¿qué tal? Hombre, es Ismael el Cucho. ¿Qué tal? Es Ismael. Un poco de pie para que me vea, Gucho. Correcto. Soy más del estilo Emilio Márquez. Sí, es que los dos tomamos mucho yogure de niño, la verdad. Sí. Yo quería... Habéis hecho un repaso de la historia que me ha parecido muy... Bueno, la verdad, casi entrañable y tal. Eso es lo que nos pasa por ser unos abuelos cebolletas. Eso, eso. Pero se os ha olvidado comentar el tema de los búhos y los conejos, que quizá mucha gente... ¿Qué son los búhos y los conejos? ¿Qué son los búhos y los conejos? Pues hace cinco o seis años, con el auge de los blogs, surgió una polémica, entre comillas, entre la gente que se ponía un búho en su blog y que decía que no quería tener publicidad en su blog. ¿Tú qué eras, un búho o un conejo? Yo trabajaba en Microsoft, con lo cual no era ni búho ni conejo, estaba en el lado oscuro. Ah, tú eras en el lado oscuro total. Totalmente, sí. Vale, vale, vale. Entonces, si me equivoco, porque además fue hace tiempo... Microsiervo fue uno de los que abogó por la no publicidad en los blogs, seguido después, posteriormente por Enrique Dans y algunos otros. Luego acabaste y los dos poniendo publicidad que la gestionaba Weblogs. Creo recordar, ya no estáis ninguno con ellos, pero pusiste publicidad en el blog. Contra la gente que opinaba, los conejos, los que se ponían un conejo en su blog, decían que sí que se podía poner publicidad en el blog y que era lícito ganar dinero con el blog. Y, si no os recuerdo mal, lo abandonaba Eduardo Arcos, hipertextual, bueno, otra serie de bloggers, ¿no? Entonces, al final, bueno, hubo una polémica muy grande en ese tiempo. Al final, bueno, cada uno hizo lo que le dio la gana. Por cierto, al final, lo que hacen es lo que a cada uno le dé la gana, por cierto. Claro, sí, sí. Eso demuestra la coherencia, ¿no? Desde el, no hagas lo que yo te digo, sino haz lo que te dé la gana, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ahora está pasando un poco esto, creo yo, y me preguntas para Wicho, con Twitter, ¿no? Mucha gente dice, joder, pues si Wicho o Microsierbox, en este caso, tienen 200.000 seguidores en Twitter, yo, como marca, estaría encantado de pagar 5.000 euros a Microsierbox para que sus 200... Bueno, realmente no serían los 200.000 seguidores, sería un 5% más o menos de esos 200.000 seguidores, pero que aún así, si la cuenta no me falla, serían 10.000 seguidores, leerían un tuit, ¿no? Imagínate que soy Microsoft o HP o quien sea, y Wicho dice, oye, me encanta este nuevo Windows 8, ¿no? Cosa que no creo que ocurra que lo diga Wicho, pero podría darse el caso, porque yo ya no me creo nada, ¿no? Entonces, estarías dispuesto a aceptar, yo qué sé, 5.000 euros por un tuit patrocinado, tanto en Microsierbox como en tu perfil personal, y lo que a nadie se le olvida, o creo que es lógico, que si yo como agencia te invito a una acción de una marca, es lógicamente porque lo que le interesa a la marca es que tú vayas diciendo, pues qué guay, me han invitado a la NASA, no sé quién tal, ¿no? O sea, que al final es otra forma de publicidad encubierta, ¿no? Encubierta en el buen sentido. A ver, por un viaje, aquí lo que sea necesario, por cierto, ¿eh? No, no, Wicho dice, tiene una teoría que es que Twitter está para dar envidia, ¿no? Y a él le invitan una serie de cosas que a los mortales no nos invitan. Entonces, un poco cómo ves la publicidad en Twitter. A ver, la publicidad en Twitter, hemos tenido alguna oferta, es cierto, hace poco empezó a pasarnos, para tuitear cosas. En principio hemos dicho que no porque no tenemos muy claro cómo enfocarlo. No es que no queramos, a todo el mundo le gustaría ganar pasta. Yo lo que creo, lo que siempre digo que es importante cuando me invitan a un Sarao, o voy a lo que sea y lo tuiteo, o luego escribo en mi conservos, es que cuando nos invitan, nunca nos comprometemos que vamos a publicar nada, ni cuando nos envían un gadget para probar, ni nada parecido. Y en el caso de que escribamos o que tuiteemos sobre eso, decimos, pues nos ha invitado tal empresa a hacer esta historia. Entonces, yo creo que lo que es importante es que quede claro, que hagas o que hagas, decidas vender publicidad en tu Twitter o no, personal, de tu empresa, de tu blog, de lo que sea, que lo dejes claro, que no andes engañando a la gente. Y a partir de ahí, cada uno, como en aquella conferencia que te sonará, es mi Twitter y me lo follo como quiero, ¿no? Lo que no quita es que, una buena pregunta es, con respecto a Twitter, si en publicidad hay que avisar de que esto es un espacio patrocinado y es publicidad y en las páginas web se nota, en Twitter habría que avisarlo al final del tuit. Ah, por cierto, esto es un espacio patrocinado. Y la pregunta es, ¿Twitter qué diría? ¿Te borras la cuenta sobre la marcha? Ah, por cierto, eso nos pasa por darle mucha caña a Twitter y por ser mucho Twitter. ¿Qué? Ganas pasta con Twitter y, por cierto, Twitter seguramente tiene derecho para cortarte la cuenta, por cierto. ¿Más preguntitas? Ah, por cierto, no solo preguntéis a Wicho, a mí me encantaría tener preguntas, por Dios, me encantaría. ¿No os cortéis? Allí detrás tenemos uno, dos, tenemos dos personas. Sí, pero por cierto, que le den el micro a alguien que me pregunta a mí, que con Wicho es muy complicado estar en el mestrado. Yo me voy, eh. Preguntitas cortas, por favor, que Isma nos ha dado una charla. Eso se llama ponencia bolsa. El año que viene te invitamos para que hables de nuevo, Isma. Sí, buenas noches. Mi nombre es Gabriel. Desde hace unos años llego viniendo aquí a Aleves. Soy el friki reflexivo. Y, bueno, yo, más que una pregunta, era una reflexión, nunca mejor dicho. Resulta que cuando yo empecé con los blogs, yo empecé con un blog de contenidos de 104 opiniones, y me leía mi hermano, mi padre y para de contar. Ahora, siete años después de estar en el blog, son muchos los chavales que empiezan y vienen pidiéndome consejos como un veterano, humildemente. Es que lleva siete años, ya... Siete años, ya. Ya tiene experiencia, vamos. Sí, bueno, en fin, que una de las cosas, yo me quedo sorprendido porque digo, caramba, si yo todavía no he aprendido a manejar la mitad de las herramientas, ¿cómo es que vienen chavales a preguntarme cómo... Porque hay muchas ganas de dar caña y de dejar huella y de dejar impronta. Es que, a ver, en las redes sociales, los blogs en realidad han llegado para quedarse. Y con siete años, pues, lo más importante y lo más enriquecedor de estar por aquí, en realidad, es compartir. Tú empezaste que te leía tu madre, tu primo y poco más. Ahora, siete años después, algo habrás aprendido por mucho que tú pienses que no. Y lo bueno es que, si lo puedes compartir, esa gente que te pregunta, se enriquece en ellos y te enriqueces tú. En realidad es que ganamos todos. Bueno, demos un fuertísimo aplauso a Emilio, a Huicho. Salud. 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 Salud.